Las presentaciones que dan comienzo a las grandes vueltas, siempre es algo bonito. Y vernos ahí en una ciudad bonita, en Lisboa, dando comienzo a esta Vuelta Ciclista a España, es algo que a todo el equipo le hace una especial ilusión y fue un día muy bonito. Es que da sentido a todo el trabajo hecho anteriormente, de los ocho ciclistas, siete han salido de finisher del equipo amateur. Y eso nos hace especial ilusión también, ver que todo el trabajo que se hace abajo, que va saliendo y estar ahí en la presentación de una Vuelta a España con esos ciclistas, nos gusta mucho. Las cronos nos gustan mucho, la preparamos bien y estábamos con muchas ganas de hacer una buena crono. Tanto Castillo como Berrade hice una crono extraordinaria y fueron capaces de estar casi entre los 25 primero los dos. Es algo que nos motivó de cara a los siguientes días a empezar así de bien y nos hizo ver que también podíamos estar cerca en este tipo de cronos. La primera etapa la partimos quizás un poco en dos, al principio con esa fuga de Iván Ruiz, que está claro que la queríamos coger, era un día largo con viento de cara todo el día. Y fue un día duro, pero estamos aquí para dejarnos ver también y oportunidades como esas las tenemos que aprovechar. Una vez que se cogió la fuga fuimos capaces de hacer un final muy bueno con Pau Miquel y Antonio Soto, un final que no era fácil. Y los dos fueron capaces de estar ahí en la pelea, estar en un final al sprint y eso nos dio ganas y confianza de cara a las siguientes etapas. Pau Miquel sabemos de lo que es capaz, es un ciclista que va más, que está creciendo mes a mes y estaba muy enfocado en este tipo de llegadas en la Vuelta a España. Nos gustó mucho su cuarto puesto, sorprendidos, bueno pues lo valoramos mucho y siendo conscientes de que es difícil repetirlo, pero está claro que en la cabeza de Pau Miquel no está solo el igualarlo sino el mejorarlo también. Salimos también mentalizados en coger la fuga, ese día ya subíamos un puerto de segunda categoría y estaba en juego el mayor de la montaña. Quisimos entrar con esos dos ciclistas para pelear el primer puesto en la montaña, pero bueno, no nos salió, no fueron superiores a nosotros. Ilusión, alegría ver que Antonio Soto está otra vez en la pomada en este tipo de llegadas, es un ciclista que ha superado momentos un poco más complicados y verle que viene aquí a esta vuelta y está otra vez en etapas entre los diez primeros, nos hace especial ilusión de verle otra vez bien competitivo. El día de antes del pico Villercas, bueno pues analizamos un poco cómo estaba la vuelta, cómo estábamos nosotros y realmente pensamos que una fuga numerosa podía llegar a meta y la planteamos de forma agresiva, meternos con Pablo Castrillo, Urco Berrade, consiguió entrar Pablo Castrillo y bueno, en una fuga de cinco, se hizo en el primer cuarto del día, se metió muy bien en la fuga, no nos dejaron mucho tiempo. Ya que no hay esa presión de la general, ahora disfruta de las fugas y para adelante. Una vez en la fuga, pues bueno, está claro que quisimos apostar 100% por la fuga y Pablo Castrillo pues estuvo muy bien, como nos tiene acostumbrados ya peleamos hasta el final, fuimos capaces de llegar a la zona dura del pico Villuercas por delante, pero sin tiempo y nos cazaron ahí. Bueno, es muy importante entrar en este tipo de fugas, estamos en la Vuelta a España, tiene una gran exposición y para nuestro patrocinador que hay en Pharma, pues es muy importante conseguir este tipo de visibilidad con ciclistas en fugas de calidad que somos capaces de cogerlas y estar durante horas ahí delante luchando. Al final veníamos de una semana de mucha fatiga y teníamos claro que podíamos optar a un buen final de Pau y tanto Soto y al final era un día en el que con el paso de Córdoba necesitabas la ayuda de todos los compañeros y necesitábamos el trabajo sobre todo y el compromiso de todo el grupo para poder conseguir ese objetivo que era al final que Pau y Soto pudiesen estar en ese grupo selecto que disputara ese sprint. Al final la verdad que la etapa nos llevó por un ascenso muy fuerte del alto del 14%, se puso Bora muy agresivo. Pau consiguió, gracias a la ayuda de los compañeros, entrar en una buena posición y Soto la verdad también se quedó cerca, iba en ese grupo perseguidor y lo que todos sabemos, después de un descenso espectacular de Pau, junto a grandes corredores como Stefan Kuhn o Matías Bacheck también, que hizo luego segundo, pudimos entrar ahí a falta de tres kilómetros y lograr ese tercer puesto, ¿no? que al final nos emocionó y nos hizo festejar a todo el equipo, ¿no? Al final. Se hizo una salida excepcional, ¿no? Al final nosotros íbamos en el coche y en todos los grupos que se filtraron antes de ese grupo final de gran categoría que salió, ¿no? Ese día, pues estábamos con dos compañeros, en otra fuga se filtró Pablo con otros siete grandes corredores, una de salida también estaba Ivón. Al final nada que reprochar, la verdad que el equipo estuve de diez, hay veces que las cosas no salen, pero la dinámica fue espectacular. Un día de emoción máxima por la carrera de Pablo y de todo el equipo también, ¿eh? Parra hizo un carrerón, Pau también hizo un carrerón y el resto de equipo jugó, hizo su papel a la perfección hasta para conseguir al final primero que tuviésemos dos representantes en una fuga de ese nivel, ¿no? Que a la postre fue pues de donde salió el vencedor. Fue una salida muy, muy rápida, solo hay que ver que los tres primeros dorsales que cantaron por Radio Vuelta fueron los de Van Aert, Marc Soler y Pablo Castrillo, ¿no? Pablo está a un nivel pues espectacular en esta vuelta, además está corriendo muy, muy valiente, estamos corriendo muy, muy valientes y al final nos está dando esos buenos resultados, ¿no? Correr sin miedos a lo que nos pueda venir y con ambición. Desde el primer día hemos estado activos tanto en las fugas como en las llegadas que nos venían bien y bueno, pues hemos marcado un poco el camino a seguir durante estas siguientes semanas. El equipo Gokker Pharma sobre todo promete que va a dar el 100% etapa tras etapa, eso seguro, como lo hemos hecho hasta llegar a este primer descanso. Gracias. 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 Gracias.